Saludos, buenas tardes, bienvenidos al espectáculo del Bano Mano Playa, bienvenidos a la gran final del Campeonato de Europa Femenino de esta modalidad. Estamos transmitiendo desde la playa del Castillo de Fuengirola. A continuación van a poder presenciar el partido que enfrenta al conjunto croata, el de Tono Zagreb, con el conjunto polaco, el Grosla. Una de las sorpresas del campeonato, junto a mí, Jesús Aragón, responsable del comité de árbitros de la delegación de la Federación Española de Balomano Playa. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo se presenta esta final? ¿Igualadísima? Bueno, igualadísima. Se ha visto a lo largo del campeonato el nivel que tienen ambos equipos y, por tanto, se espera toda una final muy emocionante y igualada. Ambos equipos que se están preparando ya para la apertura, para la inauguración, para el comienzo de este partido, acuden a las respectivas esquinas del terreno de juego. Enseguida formarán en el centro de esta maravillosa pista de Balomano Playa que hay en la playa del Castillo, en Fuengirola. La verdad es que el día está siendo sensacional, Jesús. Mejor imposible. Y que siga así. Se saludan deportivamente las deportistas. ¿Dónde puede estar la clave? Quizá empezar entonado, Jesús. El que comience metiendo... parece una obviedad, lo que voy a decir, pero si tú comienzas metiendo presión a los al contrario, a base de goles, es complicado en una final levantar la cabeza, ¿eh? Pues sí, dado el nivel que tienen ambos equipos, cualquiera que adquiera algo de ventaja, desde luego le va a hacer muy difícil ir a remorque, sobre todo en el tema del playa, donde los periodos se miden por separado, donde no tiene nada que ver el primer periodo con el segundo. Pero, precisamente, esa es la belleza del Balomano Playa, que el fair play hace que si un equipo pueda haber incluso perdido de goleada en el primer periodo, eso no significa que el segundo no se recupere y se llegue a lo que llamamos el chutao, y a tener el chutao, pues es la lotería del Terecán. A muerte súbita, que se lo digan a las chicas de Málaga, no sé si tiene que ver o no. Exactamente. A punto de comenzar, la gran final, van a saltar por la primera pelota, Linda Zakawajska, por parte del equipo polaco, la jugadora croata, la que ocupa habitualmente el centro de la defensa, ese dorsal número 8, Karla Lennar, primera bola de la final para el conjunto polaco, primera bola para el equipo que dirige Dagmara. La pelota que ya está circulando el conjunto de Polonia, vamos a ver la primera. Piso. Sí, ha pisado claramente, ha metido en concreto, se da propio en el balón Manuflaya, que es meter el pie por debajo de la cinta, es un pisando. Bueno, pues la primera ocasión para adelantarse por parte de, atención la bola, adentro, adentro el gol de Diana Esteguela, que hizo un partidazo también en las semis y que pone por delante a las suyas 2-0. 2-0 y bueno, recordar que el gol del especialista, gol de portero, siempre valdrá dos puntos. Para que se entienda desde casa, otra vez que ha invadido ese dorsal número 4, ahora Zakawajska. Me ha comenzado un poco nervioso el conjunto polaco, ¿eh, Javier? Pues sí. Digo Jesús, perdón. Normal, normal, de toda una final. Están ahora en la expectativa de cómo van a plantear los ataques de las defensas. Vamos a ver ahí, buena intervención ahora de la guardameta Magdalena Sluta y a jugar el equipo polaco. La verdad es que esta parada les vuelve a meter otra vez en partido, ¿eh? No se habían ido todavía, pero les viene muy bien. Vamos a ver ese balón, intervención, la primera de Maya, de Mastoravich Maya. Vamos a ver cuánto se hace, ¿eh? Se está cumpliendo lo que acabamos de decir hace unos minutos, la determinación que tiene la figura del portero en uno y en otro equipo. De irse de 4, pues fácilmente te mete de nuevo en el partido. Vamos a ver la jugada, ya va la bola, arriba, pelota al larguero, no pudo finalizar. Carla Lennar, que está siendo muy buscada por sus compañeras en este inicio de encuentro, abriendo la defensa por la calamidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el siguiente ataque. Maneja Pietras, vamos a ver la bola, ahora sí, arriba, ahora no pisó la pelota, se fue arriba. Todavía no se ha estrenado el equipo polaco. Dique tampoco se está aprovechando mucho el conjunto croata, Jesús, ¿eh? Pues no, yo creo que es propio de los nebios de la final, porque no es normal. Ahora, uy, va que parada, vaya parada, vaya intervención, ¿eh? No es normal, pues tanto incongreciones, sobre todo, en el balón. Ha recuperado la bola el conjunto polaco, ahí va Zakauska, intentando inaugurar el marcador de ese equipo, intentando inaugurar el marcador del Rosla. Vamos a ver la circulación de balón, la bola arriba ha pisado, ha pisado antes de lanzar. Ha pisado, efectivamente ha saltado y en el momento de caer todavía tenía la bola en la mano y, por tanto, se considera una invasión de área. Para un colegiado, Jesús, supongo que sea complicado también este tipo de partidos, ¿no? Bueno, para un colegiado lo único que tiene que tener es una capacidad de reacción, pues, a décima de segundo, como en cualquier deporte, pero en este es un deporte que no es solamente lo que se pita, sino lo que se ve y lo que se deja de pitar, lo que se nos hace de pitar como consecuencia de la ley de la ventaja en el balón mano playa. Como en general el balón mano playa. Y son decenas de decisiones las que se toman en un minuto, tanto mentalmente como arbitralmente. Pues de momento son las porteras las que dominan esta gran final del Campeonato de Europa. De clubes maya que para Magdalena, que también está parando lo suyo. Magdalena es luta, pérdida de balón. Por parte del equipo que dirige Igor Posek desde la banda. Por cierto, veremos luego también la final masculina. El de Tono Zagreb, Jesús, que ha logrado meter dos equipos en la final, uno de chicos y uno de chicas. Bueno, no iba a ser la primera vez que eso ocurriera. Desde luego, hoy en día es el que desarrolla quizás el balón mano playa más avanzado. Y desde luego tiene su apoyo federativo. También tiene su trabajo continuado, que no solamente se da en época estival, sino en época también ya de primavera, incluso invierno y otoño. Y por tanto, eso se ve luego en la pista. Segunda pérdida consecutiva precisamente del conjunto de Zagreb, del conjunto croata. En la jugada interior abrió el marcador polaco Lidia Zakauska, que se está mostrando muy activa por la parte izquierda del campo. Hacia allá va precisamente la pelota. Amenaza pasivo los árbitros. Vamos a ver el fly. Parada de maya. Vamos a ver ese balón. Se pelea por él, se lo quedan las jugadoras polacas y ahora vuelven la carga por el otro lado. Otra intervención de maya. La verdad es que las dos porteras llevan cinco minutos, llevan un primer set antológico. Antológico. Sí, y las jugadoras que están intentando buscar ángulos para entrar esa bola y la bola que no entra, precisamente con la actuación de las porteras. Vamos a ver la jugada. Se embarulla un poco el equipo croata. Lanzamiento desde lejos ahora de Lucía Quelava. Detuvo la portera. Y va Igor Pozek a decirle que se acerque un poquito, que se acerque un poquito, que le he intentado desde muy lejos. Sí, aparte no están imprimiendo el ritmo que imagino que quiere el entrenador, puesto que va... Para lo que es balón, mano, playa, están imprimiendo un ritmo un tanto lento. Sí, está siendo un primer set a pocos goles. Ojo que se entona Lidia Zakauska. Ha pisado, ¿no? Ha habido invasión de área. Ha habido invasión de área. Bueno, pues el marcador dos a dos y ya hemos consumido prácticamente la mitad del primer set. Un poquito más, cinco minutos y medio. Vamos a ver esa bola. Ahora, parada de Magdalena. Esluta. ¿Cómo están las porteras? Madre mía. Pues hemos acertado con lo que hemos dicho al principio, la determinación del portero. Pues la determinación del portero que de momento nos está privando de una final de goles, de una final de espectáculo. Buscaba la falta en ataque ahí. Tea Milic. No lo ha conseguido y vamos a ver en qué acaba la jugada. La bola vuelve para ese lado izquierdo del ataque polaco que está encontrando un filón en Zakauska. Y ahora sí ha logrado vencer a la portera. Y otros dos. Ya lleva dos goles con la espectacularidad añadida que supone ese valor doble. Y ha puesto a las suyas por delante. Dos, cuatro. Uy, error en el pase. Ahora ve un poquito nervioso el conjunto de Zagreb, ¿eh? Pues sí. No le sale, imagino, ni en velocidad. Vamos a ver, ahora, ahora sí. Lo que quiere y ahora sí que ha logrado vencer la portería contraria. Lucila Babun, la que ha logrado superar la portería de Magdalena Sluta. Empate a cuatro. Igualdad vamos a tener a Raúl Dales, ¿eh? Pues sí, estamos viendo un marcador más propio de balonmano pista que balonmano playa. Buen blocaje, buen blocaje defensivo ahora de la chica croata. Volverá a jugar el conjunto polaco, decía Jesús, que el tanteo bajísimo. Sí, muy bajo para lo que es balonmano playa. No es que lo estén intentando, solamente volvemos a repetir. Es la... O lo poco acertada que están en sus lanzamientos, o lo muy acertada que están ambas porteras. Otra parada más de Maya y ha perdido la cuenta, podría llegar por lo menos seis paradas, Jesús, ¿eh? Pues sí. Bueno, y Magdalena otra seis. Y otra seis. Y Magdalena otra seis. Vamos a ver. Esa es la consecuencia del marcador. Buscan ahora a Lucila, se precipita, el lanzamiento sin portera, adentro. Y un punto. Adentro, un puntito. Cinco, cuatro. Cinco, cuatro. Cuando quedan dos minutos y medio, va a haber emoción en el tramo final. Recibe Lucila, adentro. Lucila Babuna adentro, pone a las suyas arriba en el marcador por primera vez. Seis, cinco. Después de mucho tiempo, ¿eh? Porque habían remontado las polacas. Va a haber alternancia y eso es lo bonito de una final. Pues sí. Y posiblemente ahora veremos... Buen blocaje, buen blocaje ahora. Muy buen bloqueje. Como debe ser en balonmano playa, lanzando a cubrir los ángulos y, por supuesto, batiendo desde fuera del área de portería. Está defendiendo bien ahora el conjunto de Igor Posek, el conjunto del de tono Zagreb. Circula ahora la pelota el conjunto croata. La bola llega al lateral. Al palo. Al palo la ha mandado Lucía Kelava. Al palo. Realmente esta jugadora por la mañana hizo muchísimo daño al conjunto de Málaga. Y de momento no se ha estrenado por la tarde. Pues sí, cada partido es un mundo. Y parece que en este partido no lo está teniendo todo consigo. Amenaza pasividad ya el... La dupla arbitral. La bola adentro. Y en último momento entra y gol de dos puntos. Gol de Lucas. Es el número once. Que pone la cosa seis a siete. El deporte del balonmano playa es un juego de velocidad y, por tanto... Ahora sí. Ahora sí. Lucía Kelava. Que vuelve a adelantar a las chicas de Zagreb. Ocho a siete, cincuenta y ocho segundos. Vaya final de primer set que nos espera. Pues sí. Emocional máximo, ¿eh? Decía que cualquier cambio de ritmo a la baja van a ser advertidos por las colegiados. En el sentido de señalar la pasividad. Buena parada ahora de Maya. Ya otra más. Otra más. Y va a tener el equipo de Zagreb la oportunidad de distanciarse un poquito en el marcador. De tomar más ventaja. Ocho, siete, treinta segundos para que acabe el primer set. La bola va para el Ciro Babun. Está sola. La mandó fuera. Y ojo que ahora la oportunidad de ganar el set es para el equipo polaco. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Solicitado por la entrenadora polaca por Dazmara. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Jesús? Bueno, pues solamente lo único que intentarán, imagino, es agotar la posibilidad de tener toda la bola los 23 segundos que quedan. Sin cometer ni asomo de pasividad. Y de alguna manera, pues lograr al menos lo único que le vale es el gol de dos puntos. No le cabe otra. Y aún así vamos a tener tiempo para una oportunidad por parte de las jugadoras del Zagreb. Que quedan por lo menos dos jugadas. Quedan por lo menos dos jugadas, sí. 23 segundos es mucho segundo y tendría que haber un lanzamiento forzoso porque si no caerían en pasividad. Vamos a ver qué nos deparan estos 23 segundos del primer set de la gran final femenina del Campeonato de Europa de Balonmano Playa. La pelota la tiene el Brosla polaco. Anima la grada, anima la afición. Ya está el brazo arriba. Hay que ir a portería. Hay que ir a portería. Esa pelota. Vamos a ver en qué acaba. Invasión de área. Invasión de área. 8 segundos. Ahora la oportunidad para el contrario. Ahora la oportunidad para los croatas. Pitaya que se acaba. Como ha esperado Igor Posec. Ha esperado a no dejar más oportunidad. El partido está totalmente decantado. Como ha esperado Igor Posec, ha agotado ahí su posibilidad. Sí, la experiencia es un grado y aquí la experiencia sobra. Pues el primer set se lo va a llevar el equipo croata y eso obliga a los polacos, a las polacas en este caso Jesús, a intentar innovar, a intentar hacer algo diferente en el segundo set para llevárselo a su casillero. Pues sí, porque la presión está sobre las polacas. Tienen que ganar o ganar, no le queda otra para forzar y no para ganar el partido sino para forzar el chutapo. Se ha acabado, se ha acabado. Ni siquiera ha sacado. Ni siquiera porque tiene tres segundos para sacar. Ha agotado la posibilidad de retener el balón durante los tres segundos. En este caso uno que quedaba y suficiente para ellas. Pues suficiente para el conjunto croata que va camino o que ha dado ya un primer pasito para proclamarse campeón de Europa de clubes para convertirse oficiosamente, porque no es un mundial, pero oficiosamente el mejor club del mundo de la especialidad, Jesús. Pues sí, campeón de Europa hoy al día significa casi campeón del mundo a nivel de club, por supuesto. A nivel de clubes la competición más importante del mundo y que ya se nota el calor, se nota cómo aprieta el calor. Las jugadoras, sobre todo las polacas, están buscando descanso a la sombra de la grada porque aprieta mucho. Aunque nos parezca mentira, tienen otro clima y el verano allí es diferente al verano aquí. Unos graditos menos, no tantos, pero desde luego el sol de Málaga es un sol de justicia cuando pega. Pues el sol de Málaga que está de momento en la playa del Castillo, en donde este último día, después de una semana en la que el tiempo nos ha hecho un poco de las suyas, este último día está saliendo a pedir de boca. Acompaña, acompaña a la gran final. Bueno, pues preparados ya las jugadoras. Jugadoras, Zakauska por parte polaca y ese dorsal ocho, Karla Lennar por parte croata. Allá va la bola, la primera para las croatas. La primera para las croatas, echan la pelota al suelo y a jugar ya por medio de Diana Seguela. Seguela moviendo, ahora la bola va para Lucila Babu. Un paradón ahora de Magdalena Sluta. Ha comenzado entonadísima la portera polaca, tal y como terminó el primer set. A punto de robar ahora la defensa polaca, que se la ve más agresiva. La bola al larguero, al larguero. El intento de Lucía Kelava. No está teniendo suerte la jugadora croata. No, aparte, la portera polaca sabe colocarse bastante bien sobre el área. Es difícil, aunque tiene un 3x2 metros, es difícil saber encontrar el hueco preciso para entrar la bola. La que sigue dando un auténtico recital, tanto en semifinales como ahora en las finales. Maya más Torovic Maya, que está convirtiéndose en una de las mejores jugadoras del torneo. Bueno, la pelota que va hacia esa dorsal 13, el balón cambiado. Allá va Lucila, ahora sí, ahora sí, Lucila Kelava inaugura el marcador de este segundo set. Se ponen por delante las croatas. Vamos a ver el lanzamiento en apoyo, intentaba sorprender ahí Alicia Lucas. Y no le ha salido muy bien, ¿eh? No le ha salido muy bien, el rebote ya le ha ido al pie. Jugando ya el equipo del de tono Zagrefe en ataque. Vamos a ver en qué acaba la jugada, está jugando precisamente Kelava. La pelota que llega hacia Jeletich. Jeletich que combina con su compañera. Gol doble de Diana Selega. Muy bien, han buscado el ángulo preciso para que entrara la portera y gol de dos puntos. Pues gol doble por convertirlo en la portera o la que supla a la portera, que es la que va para que nos entiendan con el equipaje diferente. Vamos a ver el balón al poste. La pelota al poste está atascado, el conjunto polaco. Me recuerda mucho al inicio del primer set, ¿eh? Pues sí, de nuevo están siendo determinantes las porteras y de nuevo, de alguna manera, están viéndolas venir las polacas a ver cómo pueden controlar a Zagreb. Y Zagreb que vuelve a perder la bola, pues de una manera tonta. Ha perdido el balón ahora precisamente el equipo de Zagreb. Vamos a ver si a corta distancia el conjunto polaco, el conjunto de Brozlau. Ahí circulando la bola, ese dorsal nueve, paradón ahora de Maestor a Big Maya. La verdad es que lo tienen complicado las polacas porque cuando circulan bien y generan una situación clara, aparece la portera y se la desbarata, ¿eh? Pues sí, sabe anticiparse a lo que es la pirueta o al spin shoot y sabe anticiparse hacia dónde después de hacer el pin shoot. Se ha hecho el daño ahí Lucila que lava. Ahora sí, ahora vio portería a ese dorsal número nueve. Parece que han optado en no arriesgarse y al menos sumar un punto. Sí, que poco a poco por lo menos que vayan sumando ese dorsal diecinueve, como decimos, Alina Antos Huesca. La verdad es que el número realmente es difícil. La verdad que sí. Ahí va Lucila, va boom, la pelota llorando pero adentro. La pelota adentro, 6-1. Tienes que apretar el conjunto polaco porque se le escapa la final. Vuelve la pelota, ahora sí, adentro. Ewa Pérez, adentro. Lo que pasa es que claro. No vale nada sumar de uno si el contrario va sumando de dos. Sumando de uno en uno. Así no se llega a ningún lado en Balomano Playa. Sumando de uno en uno está complicado. La sartén por el mango la tienen las chicas de Igor Posek, las chicas croatas. Vamos a ver esa jugada en que termina para baboon. Gira baboon y adentro. Y parece que se escapan en el marcador. Creo que han encontrado el hueco preciso a través de la pivote. Sí, que parece que también la pivote ya ajustó el punto de mira. Porque en el primer set la portera le sacó tres o cuatro lanzamientos y ahora ha ajustado el punto de mira. Pues parece que la ha cogido a la medida. Y siguen sumando de uno. Y siguen sumando de uno en este caso otra vez Eva Pérez. Pero es que claro, el marcador refleja 8-3 cuando alcanzamos prácticamente el ecuador del segundo set. No tiene prisa el equipo que ataca ahora el equipo del de Tono Zagreb. Vamos a ver, Jeletic, adentro. Adentro Tina Jeletic. Y creo que tienen el partido totalmente controlado. Y desde luego... Se la han dado de uno este último. Sí, parece ser que sí. Se la han dado de uno, pero bueno, que les sobra. Mientras las chicas de... Han costado, lleva el cuarto gol seguido, la misma jugadora. Mientras las chicas polacas... Mientras las chicas polacas no... Opten por arriesgar un poco. No hay nada que hacer, ¿eh? No, no. Así nunca se consigue nada ni en este partido ni en cualquier partido de balonmano para allá. Veremos a ver si el equipo que dirige Dagmara cambia la estrategia y opta por empezar a buscar esos goles que puntúan doble. Porque si no lo van a tener dificilísimo. La bola que se estrella en el poste. Y esto que le puede dar vida al conjunto polaco si logra sumar doble, claro. Debería, debería empezar a marcar doble. Para que tenga la más mínima posibilidad. Ahora una pirueta y entra en el doble. Buen gol ahora de Lidia Zakauska, que es la que parece que tira del carro. Cuando hay que hacer piruetas en el equipo polaco. 9-6, esto se aprieta, Jesús. Pues sí. La grandeza del balonmano playa. En décima de segundo podemos lograr pasar a favor de un marcador en contra. Pues Tina Jeletic. Que ha habido pasos. Que le señalan pasos. Igor Pose, que no está muy de acuerdo, ha venido a protestar aquí a la mesa. Pues no. Vamos a ver en qué acaba la jugada. La bola que vuelve. ¡Ay! Se le escapó. Recuperó la bola. Finalmente. Zakauska. Vamos a ver. ¡Adentro! Y ha caído antes de tirar. Antes de soltar el balón, pues ha caído y le ha pitado invasión de área. Pues rigurosa esta, Jesús. No, ha sido. ¿Ha sido clara? Ha estado acertada. Bueno, pues 9-6. Acierto del colegiado. De la colegiado en este caso. Quedan tres minutos y medio. Tanto Anastasia como Victoria. Ha buscado la falta en ataque. No le ha salido. Y que se va. Y no perdona. Tina Jeletic que no perdona. Que no perdona. Pone el 11-6 en el marcador. Le hace falta un milagro a las polacas. Y marca de uno. Marca de uno. Adentro. Su quinto gol de uno. Sí, es que yo creo que Ewa Pérez se está equivocando. Bueno. De uno en uno no van a llegar. Vamos a ver. Si los croata mantienen el marcador alejado, marcando de dos. Lo malo es que le ocurra las dos pérdidas de balón que han tenido anteriormente. Seis metros. Ha pitado ahora seis metros, ¿verdad? Seis metros. Eso es. Ha habido una clara ocasión de gol y ha habido una defensa antirreglamentaria. Y por tanto, correcto el seis metros. Bueno, vamos a ver el lanzamiento de Lucía Kelava adentro. Y el gol de seis metros, pues también es otro de los goles que valen dos puntos en balón mano playa. Bueno, pues otros dos puntos para el equipo de Zagreb que acalicia con los dedos el título de campeón de Europa. La bola que va para Lukáuska. Falta en ataque. No. No, ha sido seis metros precisamente porque la dora croata ha estado defendiendo dentro del área. Y por tanto, no se puede evitar la falta de ataque, sino todo lo contrario. Bueno, y como veréis los espectadores, pues ha sido sancionada con una exclusión precisamente, pues por esa defensa antirreglamentaria. Pues allá va ese dorsal once. Alicia. Lukášk. A intentar acortar distancias. Allá va Lukášk. Bajo los palos maya. Lanza Lukášk. Precioso el gol de Lukášk. Una vaselina bonita. Y dos puntos. Precioso el gol de Lukášk. Tiene que reapretar el conjunto croata. 13-9. 2-20 para el final. Perdón, el conjunto polaco que es el que va por debajo. Ahora sí. Ahora sí. Estamos en la misma jugada que la anterior, excepto que la defensa es fuera del área y por tanto falta en ataque. Forzó bien la situación. Esa dorsal número once. Alicia Lukášk. Y oportunidad para ponerse a dos. Vamos a ver lo que hace el brusla polaco. Circula la bola. Vamos a ver ese balón. Plocaje defensivo. Blocaje defensivo ahora de Tira y el Etic. Y ahí puede estar la final. Pues sí. Creo que si ahora marcaran las croatas, pocas posibilidades, casi nulas le quedarían ya. Pues la bola va para Lucía Babón. Lucía adentro. Y el grito que ha dado el entrenador que tenemos aquí al lado. Porque lo sabe ya. Por algo es. Por algo es. Los chicos croatas lo celebran ya en la grada también. Y sigue de uno. Creo que han renunciado ya a toda posibilidad. Sí. Queda uno veinte. Presiona toda la pista. El equipo polaco ahora. Listísima hora. Igor Posec veía a su equipo en dificultades. Señala tiempo muerto. Pues sí. Lo que dije en la primera parte. La experiencia es un entrenador increíble. Sabe leer cada segundo del partido. Tanto en ataque como en defensa. Conoce perfectamente a su jugadora. Y conoce las situaciones que tiene que aprovechar técnicamente. Como para que no le dé ninguna posibilidad a las jugadoras contraerías. Lo ha visto claro ahora Igor Posec. Que ha dicho. Vamos a parar el juego. Que queda uno cinco. Que ganamos por cinco puntos. Quince diez. Que esto no se nos escapa Jesús. Pues no. No creo que se les escape. Totalmente dominado. Son las justas vencedoras. Por lo que hemos visto. Pero vamos. Hay que esperar a que pase este minuto. En balonmano playa un minuto es un mundo. Vamos a ver que ocurre en este escaso tiempo que queda. De la gran final femenina. Uno cinco. Gana el conjunto croata por cinco puntos. Tiene pelota el equipo de Zagreb. Los chicos ya cantando campeones, campeones en la grada. Les recuerdo a nuestros espectadores. Que a continuación podrán ver la final masculina. En la que también hay presente un representante de Zagreb. En este caso se van a medir al equipo griego de Panathinaikos. Allá Balucila. La pelota fuera. Jugará el Rosla Polaco. Tiene que buscar un gol rápido. Blocaje defensivo otra vez de Tina Jeletic. La jugadora del partido. Tina Jeletic con la portera, Jesús. Pues sí. Ambas son las... Es la jugadora del partido. Además de hacer tres puntos en este... Último set. Ha interceptado dos balones que podían meter en apuros. Gol ahora de Lucila Babung. Y se acabó. Sí, se acabó. Y lo saben ya perfectamente que ya se acabó todo. Y se acabó. Se acabó la final. 17-10. Igor Pose que ya lo celebra. Las jugadoras que también lo celebran en la pista. El balón arriba. La salida de Thea Milic. A Incordiar que ha dado sus frutos. Quedan diez segundas. Esto está acabado. Los croatas en una fiesta. Y los polacos un funeral. Jesús es lo que tiene las finales. Pues sí. Pero aún así lo que dijimos en el descanso. Yo creo que ya venían con un objetivo y lo han cumplido sobradamente. Pues ese último gol que no ha subido al marcador. Tenemos campeonas de Europa. En categoría femenina. Lo celebran en la pista Jesús. Con mucha justicia porque han sido muy superiores. Pues sí. Muy superiores. Lástima que Málaga no haya podido medir sus fuerzas en esta final. Con este equipo Dios sabe lo que podía haber pasado. Pues la final anticipada que la ha vivido el conjunto croata con el equipo de Málaga. Lo celebra el conjunto de Igor Pose. También lo celebra ese subcampeonato que ahora saben muy mal. Pero es un subcampeonato de Europa. No lo olvidemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!